Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Norli, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Seguimos aquí de cuarentena con una receta nueva para el canal para que lo intenten en sus casas. La verdad que es bastante fácil y económico y es un pollo al horno. Aunque se escucha súper normal un pollo al horno, la diferencia que le hacemos al pollo es el marinado, que queda así, espectacular, aparte queda súper jugoso y crocante. Así que si quieren ver cómo hacemos la receta no se pierdan el video. Tenemos el pollo, cortado en mariposas, erróneamente. Como se ve, cortado en mariposas, el pollo abierto por los dos lados. Así, vamos a despegar la piel, de todos lados, voy a verlo, sepore, porque yo ya lo he pegado la piel como veinte veces. Ponemos los muslitos, que se vea aquí. Tata a patita. Y preparamos la salsa. Media taza de aceite. Un limón exprimido. Tenemos cinco cucharadas de sal. Seis a siete cabecitas de agua. La fresca recién molida. Una cucharadita de picante. Una cucharadita de curry. Un poquito de cúrcuma. Bueno, una cucharadita de morrón. Y cebollita disecada, que le vamos a echar un poquito al gusto. Hacemos el daño. Un poquito de fíjula. Cucharadita. Y ya salen. Y ya salen que se ve. Hay que ir bien a la cuaja. Pues sí queda la salsa. De esta manera, la salsa viene para el pollo. Aquí tenemos la salsa Esto es con lo que vamos a macerar El pollo Comenzamos por debajo Porque ya lo puse por debajo Queda bastante cremosa Y está caliente Me gusta la tonalidad que está dando el pollo Cubrimos todos los rico becos Con la salsita Sin asco Sin asco 1% Llegamos el pollito Y por lo que destapamos Lo vamos a llenar Igual, por dentro Para que macere uniforme Y os ponen olor a cuestión Como vieron le dejamos el trabajo fuerte a Ismael A mi me toca la parte más sencilla Y es que vamos a hornear Vamos a ponerle un poquito de aceite a la bandejita Donde vamos a hacer el pollito Y lo vamos a colocar con la piel hacia arriba Acá bueno, nos picaron el poco Yo al revés Pero cuando ustedes vayan Le piden que se los piquen bien Igual funciona O sea, no pasa nada Le voy a colocar un poquitico de azúcar Por encima Yo tengo azúcar moreno Pero pueden usar azúcar normal Es para que le de un poquito más de tostadito arriba A la pielcita Y lo llevamos al horno Acá tiene 45 minutos Estoy probando a ver si está cocido completamente Me doy cuenta que bueno Todavía le falta Bueno amigos Y ya el pollo estuvo una hora en total En el horno Así nos queda Bastante doradito Esto que viene así Es también el azúcar Que le dio esa tonalidad Pero ahora sí está bien cocido Después la prueba Con eso que depende del horno de cada quien Y lo mismo que ustedes tengan Porque es muy fuerte Igual acá Nosotros vamos a hacer una trampa con el horno Y lo voy a No quiere saber más nada Pero así nos queda el pochito Bueno Como ya vieron Es bastante sencillo Lo voy a tener un poquito de paciencia En el marinado Va a estar de 5 horas Mínimo hasta 24 horas Pero es muy importante Que hagan esa parte del horno No se ve muy agradable Con un picapollo Acá Como podemos ver Quedó bien cocido Súper jugoso Porque tiene bastante agua Voy a probar un pedacito De la pechuga Que como saben Es una de las más difíciles Y de sabor Y de sabor Está exquisito Realmente tienen que intentarlo Porque no tiene mucho trabajo Solamente marinar Y después hornearlo Y al comer Vamos a acompañar este proyecto Con unas carabotas O corotos blancos Que hice ayer Y un arroz Y vamos a A comer Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta receta Que la intenten Si la hacen No olviden Escribirnos En nuestras redes sociales Para saber Que hicieron Que nos manden las fotos Espero que sigan En una feliz cuarentena Regresaremos con más